Bueno, 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 vamos con el capítulo 16 del mundo 14 y vamos a ver, vamos a ver qué nos depara, la verdad, estoy un poco nerviosete. A ver, a ver qué pasa, se nos acaba el tiempo, patatipatatam, a ver qué pasa. Tenemos un gran problema, que es tan importante para que montes un rollo por ahí detrás, rencores, claro que sí, rencorcitos, rencorcitos, sistemas de seguridad activados, sistemas de seguridad activados, cierran las compuertas inminentemente. ¿Se cerrarán en 60 segundos? ¿Cómo? ¡Uh, un spin run! Serán más fáciles estos de vencer, entiendo, mira. Me cojo esto y nos vamos por aquí arriba. Soge, ¿dónde estás? Aquí. ¿Vale? ¿Por aquí se puede ir? No. Mierda, ahí he perdido segundos, eh. No me... Tú fuera. Antes que nada, que tú eres muy porculeiro. Soge, mátalos. Vamos, vamos, vamos. Minuto y medio ahora, eh. Vamos. Rencor, muérete. Por la izquierda. No. Buah, aún encima hay que escoger bien. Vale. No. No. Mira, me llevo esto de regalo. Mierda, y hace falta más. Vamos allá. ¿Por abajo se puede ir? No. Mierda. Minutos desperdiciaos. Segundos desperdiciaos. No. Vale. Hemos pasado un minuto catorce, eh. No creo que se acumulen de uno para otro. Necesito salir. Soge, ¿dónde estás? Vale. Por aquí. A ver, donde vea hueco, aquí no creo que haya nada. Ya tenemos todo lo que tenemos que tener. Me dieron a Soge. Estoy concentrado, eh. La verdad es que no quiero que me caiga ni una bombita. A nadie le gusta que le caigan bombas. Vale. 15 segundos. Uf. He ido bien. 8 segundos. Como hayas cogido mal. Uf. Uf. Into the limit. ¿Esto se puede coger? No. Unas gemitas no hubiese estado mal, eh. Tío. Me cago en todo lo cagable. Buah. Me queda nada, eh. Me mató. Y por qué no era hacerlo rápido. ¿Desde dónde? Desde el principio no, ¿verdad? No me lo puedo creer. Me he vuelto a chocar. Estoy bobo, eh. ¿Eh? No me lo puedo creer. Estoy bobísimo, eh. Por querer hacerlo mega rápido. No hay necesidad. Yo creo que... Tiene ahí lo del tiempo... Tengo ahí lo del tiempo que me pone nervioso. Tengo ahí lo del tiempo que me pone nervioso. Va. Pensemos. ¿Es obligatorio que me des o qué? Un golpe menos que antes por hablar. ¡Uf! ¡No, tío! Me choqué ahí dos veces. ¡Cago en la mar! Me choqué ahí dos veces. Soja está tocada. Ahora perfecto, eh. Ahora lo he hecho perfecto. No entiendo nada, no entiendo nada de lo que viene siendo mi mundo. No entiendo nada de lo que viene siendo mi mundo en este momento. Pero bueno. Rescatamos a estos. De verdad habéis acudido a rescatarnos. Salgamos de esto. Gracias por salvarme. Un monstruo en forma oscura. Parece que es el mejor momento para hablar de esto. Siete minutitos. Me he entretenido. Me he entretenido ahí intentándolo. Pero bueno. Cosas que pasan. Desde aquí hemos rescatado. Volvamos pitando a la plaza. Al capítulo 13. Tenemos que volver. Que nos había quedado ahí una estrellita. Por conseguir de la historia. Además. No habíamos terminado la historia. Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.